Un partido obviamente muy cerrado y más cuando un equipo contrario se quedó con 10, obviamente ellos se van a encerrar más y se complica más el partido. Parece que fuera más fácil, pero no, es más complicado. Pero nada, el resultado creo que fue justo para los dos equipos. Tenemos que empezar ya en el partido contra el Santa Fe. Y nada, lo que quiere el equipo obviamente es la victoria. La victoria va a llegar pronto. La gente quiere su fútbol y su inventiva arriba. Yo también ya estoy ansioso por debutar y aportar al equipo cosas, cosas que me dio diosito, que fue saber atacar los espacios, saber jugar bien en el frente de ataque. Tenemos un gran grupo y voy a dar lo mejor de mí para que todo el mundo quede contento. ¿Quieres verte joven, fresco, deportivo y a la moda? Vístete con Ketsu. ¡Esto es tiempo!